Hola, me alegra tanto que estén aquí. Yo de verdad estoy muy desconcertada porque por más que trato de llevar la fiesta en paz con mi suegra, parece que nunca se va a convencer de que soy la mujer que Rogelio escogió para compartir su vida. Y créanme, puedo aceptar eso. No se confundan, no es que acepte que me humille, pero sé que tiene una expectativa que quizás yo nunca voy a llenar. Pero lo que jamás voy a permitir es que trate de manipular a mi hijo. Amo a Rogelio y quiero formar una familia con él. Yo sé lo importante que es para él vivir en Villa Morelia. Y yo que no pude gozar de mis padres, pues quiero que mi marido y mis hijos disfruten de una familia grande. ¿Cómo me gustaría que mi suegra entendiera eso? Amar no es manipular. Y yo sé que ella en el fondo entiende mucho más de lo que está dispuesta a admitir. Y yo creo que sabe que asustar a sus hijos no es la manera de tenerlo cerca. Ella es madre, seguro va a recapacitar. Le va a un falta tiempo para que nazca nuestro bebé y estoy segura que la señora Martina va a saber entender. No voy a darme por vencida. Y si algo comparto con ella es que voy a luchar por mi familia hasta el final de mis días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.